Miren amigos y amigas, vamos a iniciar unas tripas que compramos para poder hacer unas paquitos más tarde. Yo aquí tengo, cada paquete tiene más de 3 libras, como 3 y media libras. Bueno, vamos a abrirlos y vamos a empezar a lavarlos bien lavados. Quitarle todo, tratar de quitarle un poquito de grasa. La tripa es muy grasita, miren, ustedes saben. Bueno, les podemos quitar un poquito y lavar, pues sobre todo lavarlos bien. Lavarla bien, el de quitarle la grasa ya es opcional, es de cada quien. Si quiere quitarse lo puedes quitar, si no, lo puedes dejar como tú busques. Pero bueno, aquí es bastante libras, vienen siendo como 3 libras cada una, 3 y media. De 3 libras a 3 y media. Yo lo voy a calcular que son 3 libras, los 5 paquetes son 15 libras. Ustedes saben que después de que se coce la tripa, pues se reduce demasiado. Por lo tanto, voy a lavarles primero, limpiarlas lo más mejor que pueda. Y las vamos a poner a remojar con tantito vinagre y tantita, tantito limón. Ok, para que sí se limpie mejor. Bueno, vamos a empezar a lavar. Vamos a hacer así. Tiene mucha grasa, miren, como ven, pues tiene mucha grasa. Se tienen que lavar bien y se tienen que... Pero se lavan así por dentro también. Y después le va saliendo todo, miren. Tiene mucha, mucha grasa. Bueno, alguna voy a empezar a quitarle la grasa porque así tiene demasiada, demasiada grasa. Algunas. Como esta, miren. Y de cuánta gordura. Demasiada gordura. Si podemos arrancárselas así con la mano. Algunas se pueden arrancar con la mano, otras no. Tenemos que usar el cuchillo, pero miren. Así es fácil, miren. Lo puedes quitar. Quitarle lo más que pueda de grasita mejor, miren. Miren cuánta grasa, ¿verdad? Tiene demasiada grasa. Y sí, pues es buena la grasa, pero no demasiada. Le tienes que quitar bastante. Y ya pues quitando toda la grasa, pues este, pues limpiarlas, ¿verdad? Lavarlas bien lavaditas porque pues es lo que nos vamos a alimentar. Tiene que estar bien limpiecito. Y para preparar unos ricos y deliciosos tacos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven con el proyecto de hoy? Un gran proyectillo. Un proyecto que ya no le habían pedido. Unos ricos tacos de tripa. Pues bueno, ahora lo vamos a complacer con estos ricos taquitos de tripa. Que miren, pues por lo menos, ahorita no estoy batallando tanto para quitarle la grasa. Vamos a sacar, agarrarla de la gordura más fuerte, miren, miren. Ya no está más gruesa la gordura. Quitamos. Jalamos. Tienen que un pellejito, entonces el pellejito ese se desprende. Bueno, pues lo le damos para abajo para quitarle lo que es la grasita. Mire, amigos, ya le quitamos todo lo que es la grasa. Bueno, lo más que se pudo, ¿eh? Todavía quiera grasa, pero ya no es igual. Vamos a empezar a lavar, a lavarle todo lo que es la, la por dentro y por fuera, ¿verdad? Aunque se vaya esta agüita. Para empezar a lavarla por dentro y echarla en una vasija. A ver, aquí también tiene un pedacito de tripa, ni modo. A ver, es muy chiquito. Se batalló bastante, es batalla. Y tiene mucho trabajo este proceso de la tripa. Pero pues después vamos a deleitarnos de unas ricas tripitas, ¿verdad? Tripitas ahí en el disco. Hay que echarles agua por dentro y empezar a sacarle todo lo que tenga. No es nada más que leche. Ya más tripas de leche, por eso que son tripas de leche. Vamos a chupar. Vamos a ir así. Ya no salió tan lucho, ¿ok? Así vamos a ir echándola en una vasija. Toda la vamos a lavar de esa manera. Miren, así, de esa manera. Se lava la tripa por dentro. Se le echa agua con el chorrito y se va inflando, se va inflando, se va inflando. Lo único que haces es esto. Y eso está hasta ahí. Vamos a sacarlo todo. Se haga todo. Y le das otra vez. Otra mano. De vuelta, le vuelves a encuadar. Le vuelves a echar agua otra vez. Se está hinchando como un globo. Y luego ya. Otra vez. Le sacas el agua. Esprimes, ¿ya? Ahí está. Lo puedes hacer las veces que tú desees. ¿Ok? Igual otra. La otra más. A ver si está bien la entrada. Aquí está. Esta es más delgadita, ¿no? Una son más gruesas. Y aquí está chocas. Lo das una vez. Está más limpia. Ahí está otra. A alguna le sale más suciedad que a otra. Bueno, vamos a caerla otra vez. De nuevo le damos. Ahí está. Una más. Ahí queda. Y así todas. Miren. Ya la lavé. Ahora estoy echando agua fría. Le voy a echar. Un chorrito de vinagre. Es un chorrito nomás. Ahí está. Un chorro de vinagre. Un chorro grande pues. Le vamos a poner. El jugo de dos limones. Ya sea limón verde, limón amarillo. El que tú gustes. Bien. Le voy a tratar de sacar la semilla. No le quede la semilla adentro. Ok. Así. El de los dos limones. Vamos a echar los limones acá. Los compos. El jugo de dos limones. Y lo vamos a dejar reposando por unos 15 minutos. Así. Para que pierda un poco el aroma. No esté tan. Ya ve que el aroma es fuerte de las tripas. Igual que el del menudo. Todo eso. Vamos a dejar reposando así unos 15 minutos. Y después. Lo vamos a volver a enjuagar. Y la vamos a poner a cocinar. A coser. Y ahorita les muestro cómo. Mientras miren. Quería mostrarles cuánta grasa salió de las tripas. Y eso que le dejamos grasita. Vamos a pesarla. Vamos a quitarle el peso a la vasija. Y la vamos a pesar. Es bastante grasa. Yo me quedo sorprendida. De la grasa. Compras pura grasa. Realmente. Es demasiada grasa que tiene. Y. Pues sí. Es bastante la grasa. Vamos a dar en kilos. Esto se va a dar en kilos. Me lo va a dar. Ahorita si lo puedo cambiar a libras. Ok. Porque pues. Necesitamos saber. Y eso pues. Como te les digo. Yo le quité la grasa gorda. La gorda más que nada. Son dos kilos. Y ciento treinta y cuatro. Gramos de. De manteca. A ver si se puede quitar. No. Ya no me lo va a dar. Dos kilos. Ok. Viene siendo. Como unas. Cuatro. Cinco libras. Más o menos. Entonces. Réstele de quince libras. Dieciséis libras. Que compré de tripas. Son menos. Cinco libras. Nos quedan como diez y media. Once. Muy poquito. Pero así es. Entonces vamos a esperar. La tripa. La voy a dejar quince minutos. Así con el agua. Con vinagre y limón. Y pues quería mostrarles eso. Al rato nos vemos. Miren amigas. Vené a ponerlo aquí. En esta estufita que tengo. Que es para camping. Lo voy a poner a coser aquí. Para que no. Haga aromas en la casa. Bueno. Yo voy a poner a coser. Las tripitas en este lugar. Y voy a echarle. Sal. Bastantita sal. Porque queremos que ya agarre la sal. Que tenga que agarrar. Sal. Bastante ajo. Lo que puedas. De ajo. Si te. Pues para que le quite el aroma. Y eso. Voy a echar una cebolla entera. De la cebolla que tenga. Yo ahora tengo morada ahorita. Así que morada voy a usar. Y vamos a echarles unas hojas de laurel. Yo le voy a echar estas hojas. No hay que serán bastantitas. Son unas. Varias hojas de laurel. Así. Lo vamos a dejar cociendo. Por más o menos. Alrededor de unas dos horas. Ya que esté. Se los muestro. Listo. Esto ya quedó. Lo vamos a apagar. Ya tienen dos horas cociéndose. Está bien. Ya la apagamos al fuego. Entonces vamos a esperar. Que se enfríen. Y al ratito. Vamos a empezar a cocinarlas. Ya les mostraremos. Vamos a servir los taquitos. Porque ay Dios mío. Ya se nos antojaron. Unos taquitos. Se servía aquí los seis taquitos. Tres para mí. Tres para mí. Para empezar. Vamos a ponerle mucho amor a esos taquitos. Mi amor. Y las alzan, ¿no? Y todas las condominaciones. Tú, mi amor. Ay, pues yo, mi hija. Yo le voy a echar. Para empezar. De este. Tantito. Tantito de este. Cilantro. Cebollita. Ah, no traje para ponerle más. No la metas en la salsa. Tantita roja. Déjame traer. Muchas gracias. Ok. Mira nomás, mi hijo. Rojita. Qué rico se mira, va. Y la otra nos la vamos a preparar con la... Pues ya tiene cebollita por el huello. Un poco más. Bueno nomás. Así. Con salsa verde. Con salsa verde. Salsa verde. Mira nomás. Y un poquito de limoncito. Aquí está para hacer. A cada uno. Sí, se me olvidó traerlas. Ahí. Y pues mira. Vamos a degustar. Arrímate, mi hijo. Así. Mira. Ay, ay, ay.